Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 59 y 60. Cita sangrienta. ¿Wanda aún no se ha levantado? Natasa le preguntó a Alex mientras estaba en el gimnasio mientras calentaba después de su habitual entrenamiento físico matutino de dos horas. Está descansando un poco, le dijo Ail vagamente mientras empujaba la espalda de Natasa. Estaba sentada en una estera de yoga mientras Alex la ayudaba a estirar los músculos adoloridos. Honestamente, no necesitaba hacer esto ya que Alex podía rejuvenecerla pasivamente, pero Alex sintió que era una buena manera de tomar un descanso, sin mencionar que lo ayudaría a tocar el cuerpo de Natasa. Podría tener acceso a su cuerpo en todo momento, pero nunca podría aburrirse de ella. ¿Sí? Ella gruñó un poco con su respuesta. Sí, para que podamos acortar nuestro entrenamiento e ir a divertirnos un poco después de que hayamos terminado con nuestras cosas habituales, Alex le contó su plan. ¿Qué estaremos haciendo? Nat preguntó mientras la giraba y la ponía en una posición diferente para ayudarla a estirarse. Oh, ya sabes. Lo de siempre, tengo mis ojos puestos en un cartel mexicano que podríamos desmantelar. Alex la puso boca arriba y agarró su pierna, doblándola y empujándola hacia abajo para ayudarla a estirar los glúteos. Alex. Acercó mucho su rostro al de ella mientras empujaba su pierna hacia abajo. Suena divertido. ¿Qué sigue? Su voz era un poco tensa. Entonces te llevaré a ver una película. Alex le dio un casto beso en los labios antes de retroceder, soltar su pierna y agarrar la otra pierna. Y luego, ella estaba sonriendo. Vamos a cenar algo. Alex empujó su pierna hacia abajo para ayudar a estirar el otro lado de sus glúteos y acercó su rostro al de ella. ¿Entonces? Ella preguntó. Y luego, Alex le dio otro casto beso antes de retirarse, entonces te follaré los sesos hasta el punto de que lo único en lo que puedas pensar es en mi polla. Él le dijo con un tono que le provocó ligeros escalofríos mientras la miraba profundamente a los ojos. Qué duro, dijo ella con una sonrisa y le dio una mirada seductora con los ojos entrecerrados. El entrenamiento se interrumpió ya que Wanda no estuvo allí para el entrenamiento. Alex y Natasha fueron al avión para su supuesta cita. Alex no había tenido la oportunidad de hacer demasiadas modificaciones al avión ya que no tenía exactamente los materiales que necesitaba. Y no estaba muy interesado en utilizar su propio cuerpo como pieza del avión. Pudo duplicar su velocidad inicial con respecto a la de un avión comercial y reforzó el avión lo mejor que pudo sin el equipo ni las piezas necesarias. Hacer construcciones temporales simples como ropa fue fácil para él, pero aún no era lo suficientemente bueno como para poder crear un avión completo. Al menos no uno duradero. El avión se desmoronaría una vez que su energía mental se consumiera y dejara de mantener la forma de las construcciones. Caminaron hasta el lugar donde Alex había estacionado el jet y las escaleras del jet se extendieron hacia abajo cuando apareció ante sus ojos. Milady, Alex le ofreció la mano a Natasha cuando llegaron al avión. Siento que me estoy olvidando de alguien. Alex tuvo la vaga sensación de que se estaba olvidando de alguien. Alguien que podría ser un poco importante. Eh, si no lo recuerdo entonces probablemente no sea importante. Concluyó y dejó de importarle. Gracias. Dijo mientras tomaba su mano y usaba su apoyo para subir las escaleras. Llevaba su traje de combate habitual porque sabía que lucharían contra el cartel mexicano. Además, Nath sabía que sería cuestión de un segundo cambiarse de ropa, cortesía de Alex. ¿A dónde vamos? Le preguntó a Alex mientras tomaba asiento en el asiento del copiloto en la cabina y Alex ocupaba el asiento del piloto. Juárez, México. Exploraremos el lugar y al mismo tiempo tomaremos un buen almuerzo mexicano auténtico. Pero deberíamos estar allí en unas pocas horas. Le dijo a ella. Oh. Conozco un lugar increíble allí. Tienen las mejores enchiladas. Es increíble. Nath le dijo con una sonrisa en su rostro. ¿Has estado allí antes? Preguntó. De hecho, he estado en casi todo el mundo, le dijo Nath. Tiene sentido. Alex asintió y utilizó el único método que se le ocurrió para despegar en este terreno montañoso. Una mano enorme se formó debajo del avión y lo lanzó al aire como una especie de avión de papel. ¿Qué carajo? Nath estaba medio enterrada en su asiento debido a la inercia y quería gritar, pero su voz era, en el mejor de los casos, ronca. Mi mal, Alex no estaba en una situación mucho mejor, pero debido a sus estadísticas físicas más altas, podía mantenerse lo suficientemente erguido para asegurarse de que el avión no terminara estrellándose después de esa ventaja. Afortunadamente, Nath resultó dañado, Alex sudaba por dentro y se alegraba de haber estado cubriendo todo con su cuerpo simbionte, reforzando todo. Una vez que estuvieron estables en el aire, Nath le preguntó. ¿Tenemos que hacer esto cada vez que despegamos? En realidad no. Solo estaba probando algo. Tenía una manera mejor y más segura, pero tomaría un tiempo y esto es mejor. Le dijo a ella. Había ido lento cuando fue a buscar los ingredientes específicos para la cocina sokoviana de Wanda. Por favor, no vuelvas a hacer esto. Creo que voy a vomitar, dijo mientras sentía náuseas. ¿No viajas mucho? Él le preguntó y puso el avión en piloto automático. Sí, lo hago. Eso debería decirte lo malo que fue esto. He pasado una gran parte de mi vida en un avión. El mareo es un concepto completamente extraño para mí. Ella le dijo. Te dije que te presentaría todo tipo de experiencias nuevas en tu vida. Nunca dije que todas serían agradables. Él inclinó la cabeza hacia ella con una sonrisa descarada. Ahora estaba libre ya que había trazado su destino en el piloto automático. Vete a la mierda, Alex. Nath le señaló con el dedo. Con alegría. Él agarró su mano y puso su dedo medio extendido en su boca, chupándolo mientras la miraba directamente a los ojos. Nathasa sintió su lengua envolver su dedo y sintió un hormigueo en todo su cuerpo con sus acciones. Aunque ella siguió mirándolo a los ojos, tratándolo como un desafío. Ambos tuvieron un concurso de miradas durante un total de dos minutos antes de que Nathasa finalmente desviara sus ojos de los de Alex. Él sonrió mientras se alejaba de su dedo, disfrutando de la pequeña victoria que acababa de anotar contra Nathasa. Vamos, vamos a ver una película. Antes de que Nathasa tuviera la oportunidad de bromear con él, Alex la desabrochó de su asiento y se levantó ofreciéndole la mano. Claro. Probablemente pasarán alrededor de siete horas antes de que lleguemos a México. Nath le agarró la mano y se encogió de hombros. ¿Cómo sabes eso? Alex sabía que no podría haber tenido la oportunidad de ver los paneles del piloto automático ya que él los había habilitado a través del ciberespacio del avión. Tenía control total sobre las computadoras del avión. ¿Solamente lo hago? Ella preguntó inocentemente. Entiendo que viajas mucho, pero esto es una tontería, dijo Alex. Jeje, ella se rió descaradamente ante su incredulidad. Bueno, lamento reventar tu burbuja, pero serán tres horas. La expresión de Alex cambió de la incredulidad a una sonrisa. ¿Cómo? Ella estaba confundida. Sabía que estaban en Alaska y que les tomaría alrededor de siete horas llegar a México en el avión comercial que estaban usando. Hice algunas mejoras. Él le dijo con una sonrisa descarada. Disfrutaron del vuelo mientras veían una película e incluso fueron a tomar un rapidito mientras veían la película. ¿Ese es él? Le preguntó Alex a Natasa. Ambos estaban sentados en un café mientras observaban discretamente a un mexicano de marcado atento. Estaba entrando a su club de striptease habitual. Sí, Juan Cuarto Terrones. Es hijo de Cuarto Terrones, el líder de la rama principal del cartel mexicano aquí en Juárez. Dijo Nat. Nat tenía bastante información sobre el cartel mexicano. También sabía que este chico visita regularmente este club de striptease específico todos los días a esta hora. Genial, podemos seguirlo, dijo Alex. Realmente no sabes mucho sobre espionaje, ¿verdad? Nat tenía una sonrisa divertida en su rostro mientras miraba a Alex. Se había dado cuenta de que él solo parecía actuar como si supiera lo que hacía cuando no sabía una mierda. Bueno, Alex estaba avergonzado de que lo hubieran visto. Se lamentó de haber encontrado solo personas con profesiones aleatorias y nadie con ninguna habilidad real en estas cosas. Al menos no todavía. Había devorado a casi mil personas hasta ahora y aún no había encontrado a Rie con las habilidades que necesitaba. Es por eso que casi no tenía información sobre las habilidades en las que Natasa era maestra. Está bien. Si fueras tan perfecto, sería extremadamente extraño. Y siempre puedes aprender. Ella lo consoló. Inicialmente, Nat solo había estado trabajando con los caprichos de Alex ya que se sentía amenazada por él y al mismo tiempo un poco tentada por el poder que él le ofrecía. Incluso ahora, ella no le había confiado todo por completo. Pero poco a poco él estaba creciendo en ella. A ella no le importaba lo de Wanda. Especialmente porque se dio cuenta de la gran diferencia que había en la actitud de Wanda con respecto al habitual. Estaba ayudando a Wanda a controlar sus poderes y dándole la estabilidad mental que le faltaba. Hasta ahora, Nat no había encontrado nada que le diera motivos para sospechar de él. Aunque incluso ahora, había estado enmascarando sus pensamientos superficiales ya que todavía no le confiaba todo por completo. A Alex le resultaría muy difícil lograr que confiara completamente en él. Y lo más importante era que ni siquiera se había dado cuenta todavía. Simplemente estaba haciendo lo suyo, sin saber que Natasa siempre lo evaluaba. Debería estar contento de no haberle mentido nunca más que el motivo por el que se fusionó con ella, Nat siempre había estado atento a él sin siquiera dejarle saber la situación. Vamos a seguirlo. Nat y Alex subieron al auto que habían alquilado y comenzaron a seguir a Juan IV Terrones cuando vieron que había salido del club de Strictis. Nat tenía amplios fondos que había escondido y que eran completamente inaccesibles para nadie más que para ella y pudo conseguir suficiente dinero para conseguir lo que necesitaran. Pronto, el tipo salió de la carretera hacia un área vacía con un solo camino y nada más que campos vacíos alrededor. No creo que podamos seguirlo más sin llamar su atención, comentó Alex. Estoy de acuerdo, ¿puedes camuflar el auto? Ella le preguntó. Claro, eso funciona, Alex esperaba una solución más interesante de Nat. ¿Qué? ¿Estás decepcionado? Ella leyó su expresión. ¿Qué? No, se detuvo. Soy un espía y un maestro del espionaje, Alex. En otra situación, habría estado en el maletero de su auto y lo habría amenazado con llevarlo a la villa. Estoy contigo, así que tengo la libertad de utilizarlo. Mejores recursos que usted proporcione. No hay ninguna situación en la que yo estaría dispuesto a disparar sin sutileza alguna en mis acciones. Ella le explicó. Supongo que funciona, Alex entendió que su habitual preferencia de estilo total era exactamente lo opuesto al sutil estilo de trabajo de Natasa. Prefería entrar con delicadeza. ¿Qué tal esto? Nos colaremos en su base de operaciones, trazaremos un mapa de todo y obtendremos toda la información que podamos obtener. Y luego podremos disparar mientras destruimos todo lo que hay allí. ¿Qué dices? Ella ofreció. Me gusta ese plan. Alex estaba feliz con eso. Aprendería sobre el espionaje de Natasa y podría disfrutar de un pequeño y agradable baño de sangre de asesinato. Tal vez no los mate a todos, pensó Alex. Sabía que no podría ser tan desenfrenado en este mundo como actuó en Research and Farm Arts. Esos lugares no tenían presencia de superhéroes o al menos su presencia era mínima. Pero el MQ fue diferente. Alex camufló el auto y ambos siguieron su alegre camino. Pronto vieron una gran granja en el horizonte. Ese es el lugar. Natasa siguió al chico hasta la puerta de la granja y estacionó el auto en algún lugar discreto del área. Fue entonces cuando ambos bajaron del auto. Hablemos a través de la conexión telepática. Le dijo a Alex. Trabaja. Él estuvo de acuerdo. Sígueme. Nat le dijo y comenzó a mirar alrededor del perímetro de la finca. Estaba buscando un punto de entrada óptimo. Al mismo tiempo, tomó la iniciativa de explicar exactamente qué estaba haciendo y por qué lo hacía. Alex se dio cuenta de que prácticamente le estaba enseñando cómo funciona el espionaje. Ella le dio una descripción de por qué estacionó el auto en ese lugar específico y por qué eligió el lugar específico de la cerca para saltar. Puede que no confíe en él, pero se lo agradezco, pensó Nat mientras miraba discretamente la expresión pensativa de Alex después de su explicación. Así como ella lo ayudaba con habilidades de combate, también le enseñaba sobre espionaje. Por ahora, su relación era un toma iraca en el que Alex permitió que Natasha se fortaleciera y Natasha le enseñó sus habilidades. En su opinión, el sexo salvaje normal era sólo una ventaja. Aunque se siente increíble, a Nat le encantó el sexo que tuvieron. Estaban en la finca. No nos camuflemos por ahora. Incluso si nos atrapan, podemos encargarnos de ello. Además, si nos camuflamos entonces no podré contarte sobre mi proceso de infiltración. Le dijo Nat. Prácticamente estaba usando esto como un ejercicio de entrenamiento para Alex. Maldita sea, niña y incluso Alex estaba un poco sorprendido por lo segura que estaba. Alex la siguió sigilosamente mientras Natasha seguía dándole pequeños consejos que había obtenido de su experiencia. Como maestra asesina y espía. Alex aprendió bastante información de ella. Si tuviera esta información cuando estaba escabulléndome por The Bastion, entonces habría sido mucho más fácil, pensó Alex mientras asimilaba toda la información que Natasha le estaba arrojando. Y él sabía que lo que ella le estaba diciendo era sólo la punta del iceberg y que ella tenía un tesoro de información en su cabeza con este conocimiento. Alex estuvo casi tentado de leer directamente sus recuerdos, pero se contuvo. Decidí que no iba a hacerles eso a mis anfitriones, había establecido algunos límites con sus anfitriones. La razón de esto no era nada moral, era más bien que era necesario que tuviera una buena relación con sus anfitriones. Todavía estaba explorando cómo funcionaba todo su sistema de niveles de vinculación, pero estaba seguro de que en algún momento, la vinculación se extendería a un nivel más allá del físico y al nivel de sus almas. Alex no podía simplemente usar sus anfitriones y herramientas y tenía que tratarlos con sus sentimientos genuinos. Esa era la única manera en que realmente podría crecer con ellos hasta el final. Y eso no le importó en absoluto. No quería una vida deprimente en la que todos no fueran más que una herramienta. Quería amar y cuidar a alguien con su corazón. Levanta la cabeza. Nat lo alertó. Tenían un guardia acercándose a ellos y no podían esconderse en ningún lugar cercano. Estaba escondida detrás de una cornisa mientras miraba al agresor que se acercaba. 3 y 2 y 1. Contó mentalmente mientras esperaba que el guardia llegara al lugar perfecto. Justo cuando el chico estaba justo antes de la esquina, el conteo de Natasa terminó y ella agarró al chico con una llave estranguladora y lo agarró del cuello, torciéndolo y matándolo silenciosamente. Hizo todos esos movimientos en menos de un segundo. Ella se contiene conmigo, Alex se dio cuenta mientras miraba su habilidad. Se dio cuenta de que ella lo superaba por completo en habilidad. Si ella no se contenía durante sus combates, entonces lo habría derrotado en segundos. Por supuesto, él usa exactamente las mismas estadísticas físicas que ella. Aunque eso no lo desmotivó en lo más mínimo. En todo caso, estaba más motivado después de ver su nivel de habilidad. Tienes que enseñarme todo eso y él le dijo. Aprenda lo básico primero. Ella se rió mentalmente. Sí, sí, Alex refunfunó. Ella le había estado inculcando los llamados conceptos básicos desde que empezaron y él se estaba aburriendo. Una hora más tarde habían trazado un mapa de gran parte de la propiedad y finalmente tropezaron con el motivo por el que estaban allí en realidad. Información. Ambos llegaron a la sala del servidor central donde se almacenaban todos los datos del cartel. Iban a copiar todos esos datos y luego entregarlos a la policía para que los tratara. Nat saltó del respiradero por el que se arrastraba y Alex la siguió. Me entristece no poder admirar más ese botín, Alex estaba triste. Pasar por el respiradero detrás de Natasa fue una experiencia increíble. Él tuvo una vista de primera clase de su tonificado trasero en todo momento. Aunque tenía acceso total a su cuerpo en todo momento, estas pequeñas cosas eran algo que a Alex le encantaba disfrutar. Natasa sacó un disco que había adquirido antes de que vinieran aquí y lo conectó a la terminal. Natasa ya había programado el disco con el programa necesario y justo cuando el disco estaba enchufado, comenzó a copiar los datos. Alex realmente no necesitaba esos datos, pero también se conectó directamente a la terminal y envió los datos al servidor que había colocado en Research Art para uso futuro. Creo que podría ser un acaparador de datos, sabía que estos datos eran completamente inútiles para él, pero aún así los conservó. El servidor de Research Art ya tenía varios petavites de datos y se acercaba a Alex Avite. Está bien, ahora puedes hacer todo lo posible. Natasa le dijo amablemente mientras guardaba el disco en su bolsillo después de terminar de copiar los datos. Ahora estamos hablando. Alex tenía una sonrisa emocionada en su rostro. Ten en cuenta que no provocas peleas innecesarias. Ya tenemos aquello a lo que vinimos aquí. Ahora solo tenemos que salir de aquí. Le recordó Nat a Alex. Ella no tenía ningún problema con matar, pero eso no significaba que le divirtiera hacerlo. Lo sé y dijo. Esta vez Alex tomó la delantera mientras Nat lo seguía. Abrió de una patada la puerta principal que conducía a la sala de servidores y le dio un codazo en la garganta a uno de los guardias, haciéndolo asfixiarse. Aunque en ese momento, el otro guardia en la puerta tomó medidas y hizo sonar la alarma. Justo cuando sonaba la alarma, Alex le dio un puñetazo al tipo en el estómago y le agarró la cabeza antes de golpearla con la rodilla. Se escuchó un crujido enfermizo cuando el tipo cayó al suelo con el cráneo ensangrentado. También se hizo cargo del otro después de eso. Sé que dije que no tenemos que ser sutiles, pero podrías haber intentado que la alarma no sonara tan rápido. Natasa refunfunó. Entonces, ¿de qué otra manera sabrían todos que estamos aquí? Preguntó Alex con un tono genuinamente confundido. Jaja, lo que digas, Alex. Nat se rió de su tono inocente. Alex la ignoró cuando dos personas más aparecieron por el pasillo y comenzaron a dispararle al dúo de Alex y Natasa. Ambos se pusieron a cubierto mientras dejaban que los chicos les dispararan. Pronto, los chicos se quedaron sin balas y fue entonces cuando ambos salieron de las mantas y abordaron a los dos agresores. Natasa se hizo cargo de un chico, mientras que Alex se hizo cargo del otro. Así transcurrieron los siguientes 15 minutos. Santo cielo, eso fue intenso, Alex estaba ligeramente conmocionado mientras se sentaba en el asiento del pasajero mientras Natasa se alejaba de la granja. Jajaja, ella se reía a carcajadas mientras conducía. Vamos, ¿cómo se suponía que iba a saber que tendrían un juego de rol? Alex refunfunó. Vamos, tienes que admitirlo. Tu grito femenino aterrorizado fue divertido. Jajaja, Natasa, que acababa de dejar de reír, soltó una carcajada de nuevo cuando lo recordó nuevamente. Como sea, refunfunó Alex con una sonrisa divertida. Su reacción fue comprensible. Un juego de rol es un arma que apunta directamente a sus dos principales debilidades. Me divertí, bastante para ser honesto, Natasa le contó sus pensamientos. Bueno, para eso estamos aquí. Él dijo. Estaban aquí en una cita. El cartel mexicano simplemente tuvo mala suerte ya que terminaron convirtiéndose en objetivos de diversión para ellos. Vamos a cenar. Me muero de hambre. Nat le dijo a Alex. Claro, podemos ir a ese lugar de enchiladas del que hablabas. Él dijo. Seguro. Nat estuvo de acuerdo. Mientras comían en el restaurante. Se escuchó un golpe proveniente del exterior del restaurante. Unos segundos más tarde, un individuo con armadura roja y dorada irrumpió en el restaurante y apuntó con sus manos a todos en el restaurante. Todo el mundo fuera de aquí ahora. Se escuchó el sonido de sus repulsores encendiéndose. Tony, Natasa se dio cuenta de quién era. Capítulo 61. Conociendo a Tony. Tony, Natasa se dio cuenta de quién era. Ya que tu amiga finalmente está aquí, debería desaparecer y Alex dijo en su cabeza y Natasa notó que todo en su mesa había sido hecho para que pareciera que estaba comiendo sola. Alex había desaparecido antes de que Tony aterrizara. Ya había sentido la llegada de Tony de antemano. Esta fue otra razón por la que tuvieron una cita pública e hicieron acciones tan destacadas. Natasa quería invitar a Tony a hablar. Su rostro estaba constantemente enmascarado, pero sabía que mientras Tony usara a Frida y suía, para seguirla, la encontrarían. En cuestión de segundos, el restaurante comenzó a vaciarse y un minuto después, las únicas personas que quedaban en el lugar eran Tony y Natasa. Nat, dijo Tony a través de su máscara mientras miraba a la única persona que quedaba en el restaurante. ¿Cómo me encontraste? Preguntó, quitándose la máscara. Era una de las máscaras faciales y el de estándar de las que siempre llevaba algunas. No te estabas escondiendo exactamente. Más bien querías que te encontrara. Caminó hacia ella mientras la armadura que llevaba comenzó a transformarse en el reactor de arco triangular en su pecho. Eso es nuevo, notó Nat. Nanotecnología. Es muy divertido. Comentó Tony mientras tomaba asiento frente a ella. ¿No lo usaste cuando intentaste detener a Cap? Dijo. Estaba tratando de detenerlo, no de matarlo. Y prefiero no hablar de eso. De todos modos, no es como si alguien muriera en esa pelea callejera de superhéroes porque no tenía sentido que nadie muriera. Todos se estaban conteniendo activamente. Comentó con indiferencia, pero Nat notó que estaba amargado por lo sucedido en Siberia. ¿Qué pasó en Siberia? Ella preguntó. Le preguntó a Steve pero él se negó a responder, así que le preguntó a Tony. Para eso estaba ella aquí. Ella quiere saber. No mucho. Descubrí quién mató a mis padres, le arranqué las extremidades a ese bastardo, me sentí mal por Rogers y dejé al asesino con vida. Él le contó fragmentos de la información. No es de extrañar, se dio cuenta de la razón por la que Steve parecía tan amargado cuando hablaban. Ella entendió que Tony debía haber estado hablando de Bucky y conectó los puntos a partir de ahí. Sí. Entonces, ¿por qué me buscas? ¿Y quién es tu nuevo socio? No hay registros de él dondequiera que mire. Le preguntó sobre la persona con la que la habían visto. Sí, es una especie de fantasma. No creo que encuentres nada sobre él. Nat le dijo a Tony. Oh, espeluznante, se rió entre dientes. ¿Cómo estás? Ella preguntó con preocupación. ¿Cómo estaría? Estoy perfectamente bien, Tony se encogió de hombros mientras le respondía. Eso es así. Nat mostró escéptico. Sí, ya terminé con el Planet Booster y Tony fue interrumpido. ¿Destructor de planetas? Preguntó con cierta incredulidad. Sí. ¿Qué? ¿Pensaste que haría un escudo? PFFT. No jugó cosas a la defensiva. Cierto y lo dejaré a tu y mejor criterio. Las palabras de Nat transmitieron su desconfianza. Escucho cinismo. Eso es doloroso. El tono de Tony no coincidió con sus palabras. Cierto, solo quería divertirme. Conocerte no fue una sorpresa agradable, pero debería irme. Preferiría no tener que tratar con los lugareños. Dijo Nat mientras terminaba el último bocado de su comida y se levantaba de su asiento. Sostener. Tony la agarró del brazo. Nat entrecerró los ojos y Tony lo soltó tímidamente. ¿Qué es? Preguntó mientras volvía a sentarse. Esa cosa del caballero blanco. ¿Cuál es el problema con eso? Él quería saber. Tú también lo sabes, dijo Natasa, no sorprendida por la revelación de Tony, quería ayudar a Steve sin entrar en el radar del gobierno. Aunque eso terminó siendo inútil después de todo, cierto, eso no es de lo que estoy hablando. Y no soy un chivato, es doloroso saber lo poco que piensas de mí. Tony dijo con indiferencia mientras miraba a su alrededor. Mi error, Nat estaba indeciso al respecto. ¿Quieres decirme dónde te mejoraron? Preguntó. Es, una larga historia. Digamos que tuve algo de ayuda. Nat no profundizó demasiado en el origen de sus poderes recién recibidos. No te convertiste en un sujeto de prueba para Hydra, ¿verdad? No fue solo tu fuerza la que se mejoró, literalmente puedes disparar rayos y volverte invisible. Eso está bien en el ámbito de los superpoderes, si tengo algo que decir. Él dijo. Está bien Tony. No tienes que preocuparte. Todavía estoy trabajando para aprender más sobre esos poderes, así que prefiero permanecer fuera del ojo público por ahora. Los vengadores se reunirán nuevamente cuando el mundo nos necesite. Nat le dijo. Suspiro, bien. Solo quería saber si lo estás haciendo bien. Ziao, se levantó de su asiento y salió, su traje se transformó sobre él mientras se alejaba. Finalmente y Alex suspiró al ver a Tony alejarse volando. Él ya hizo el nanotraje, Alex se dijo a sí mismo. ¿Aún quieres ver la película? Preguntó Alex. No, vámonos a casa, tengo la sensación de que las cosas están a punto de ponerse realmente agitadas. Nat no lo sabía, pero tenía razón. Esa noche, se divirtieron un poco antes de retomar su rutina habitual. Pasaron la siguiente semana volviendo a su rutina habitual de entrenamiento y holgazanería. Tierra Z. Con Laura. Ja. Smack, tump, Laura golpeó a Alex contra el suelo. De nuevo. Ella le dijo. Sí y sí Alex estuvo tentado de usar toda su fuerza física para tirarla al suelo. No importa, decidió no hacerlo y se levantó, adoptando una postura de lucha. Un minuto después, ella volvió a golpearlo contra el suelo. Esto es exasperante, Alex miró la sonrisa divertida de Laura y supo que ella estaba disfrutando esto. Aún así se levantó y continuó su entrenamiento. Y un minuto después, Laura usó su propio peso contra él y lo golpeó contra el suelo, sentándose encima de su pecho con esa sonrisa exasperante. Tienes que esforzarte más, Alex y se burló. ¿Sí? Alex ya había tenido suficiente. Él sonrió y aprovechó todas sus fuerzas para girar e inmovilizar a Laura en el suelo debajo de él. Trata de no burlarte tanto de mí. Le dijo a ella sí. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con un tono burlón. Podría hacer tanto y el rostro de Alex estaba a solo un centímetro del de ella y fácilmente podría besarla ahora mismo, pero se contuvo. Quería que ella le suplicara por ello, pero todavía no. Sigamos entrenando. Él le dijo y se puso de pie, ofreciéndole la mano. Laura lo miró con expresión nerviosa y le tomó la mano antes de levantarse. Tengo una manera de fortalecerte rápidamente, le dijo Alex a Laura. ¿Qué es? Ella le lanzó un puñetazo mientras le preguntaba. Alex esquivó su ataque y respondió con un codazo. Puedo devorar y disolver las abominaciones que matamos en energía biológica pura. Yo lo llamo E. Él dijo. Laura apartó su codo y saltó hacia atrás mientras le lanzaba una patada, y... Ella preguntó. Alex esquivó su patada y se puso detrás de ella antes de atacar la parte posterior de su cuello. Podría utilizar esa energía para fortalecer tu físico disolviendo E.P. en tu cuerpo. Le dijo a ella. Laura hizo una voltereta frontal en el acto y empujó el golpe de Alex con el talón mientras el otro talón estaba a punto de golpearle la barbilla. Alex tuvo que dar un paso atrás para esquivar su ataque, aunque probablemente solo podría afectar tu piel. Si quiero afectar tus músculos y tu físico interno, necesito profundizar nuestro vínculo. Él dijo. Justo cuando el pie de Laura aterrizó, ella se giró y su otro pie, que todavía estaba en el aire, giró para atacar el costado de Alex, efectos secundarios. Ella preguntó. Sabía que estas cosas no venían sin ningún costo. Alex se agachó bajo su ataque y agarró su pierna, planeando desequilibrarla para poder tener una buena oportunidad de atacarla, tienes que matar una gran cantidad de abominaciones y un placer abrumador. Dijo y notó que las mejillas de Laura se pusieron un poco más rojas. En lugar de perder su centro de equilibrio, Laura se movió hacia la pierna que estaba en el agarre de Alex y se subió a su cabeza, envolviendo sus piernas alrededor de su cara, matar y orgasmos. Cuenta conmigo. Laura no era tímida y más bien anticipatoria. Alex estuvo tentado de acortar el entrenamiento y comenzar a devorar el coño de Laura que estaba justo frente a su cara aquí mismo, pero se contuvo y en lugar de eso la azotó contra el suelo antes de que ella pudiera hacer algo, puta. Se burló. Antes de que pudiera golpearla contra el suelo nuevamente, Laura soltó su rostro y se desenvolvió las piernas mientras saltaba al suelo detrás de su espalda, he estado en una caja de vidrio monitoreada durante bastante tiempo durante mis años de calentura. Perdóname. Si parezco desesperada por los placeres canales y, dijo. Justo cuando Alex estaba a punto de darse la vuelta para enfrentar a Laura, que había saltado, sintió que Laura lo agarraba del brazo. Joder, pensó mientras sentía que Laura lo agarraba del brazo y lo golpeaba contra el suelo. De nuevo. Ella lo miró con esa sonrisa exasperante mientras le decía que se levantara. Capítulo 62. Explorando el páramo. Alex había pasado la última semana con Laura entrenándola y seduciéndola. Y, en su opinión, tuvo bastante éxito. Esa semana, además de entrenar unas horas, Alex disfrutaba de todas las citas que podía con Laura, dadas las circunstancias. Vieron películas en el televisor improvisado de Alex que combinaba el uso de camuflaje mientras extraían datos de los servidores de Research Earth. Debido a la falta de comida, Alex tuvo que ser creativo y encontrar otras formas de alimentar a Laura, cuyo apetito estaba mucho más allá de lo normal. Su factor de curación latente necesitaba bastantes nutrientes. Aunque podría haberla alimentado con soluciones nutritivas insípidas que obtuvo de su biomasa, quería preparar comidas reales. Aunque todavía le dio soluciones nutritivas directamente a su cuerpo a través de su piel. El vínculo de nivel 3 era bastante útil cuando se trataba de esas cosas. Al final, terminó transfiriendo un elemento comestible insípido de Research Earth y cubriéndolo con su cuerpo simbionte. Luego emuló el sabor de los platos. Entonces, Laura sintió toda la experiencia de comer la comida pero no obtuvo ningún nutriente a través de ella. Fue solo una experiencia. Por eso tuvo que darle las soluciones nutritivas. Ninguno de estos búnkeres tenía suministros, por lo que tuvo que conformarse con lo que tenía. Y hoy fue un gran día. Su factor de curación latente finalmente se despertó y ahora estaba perfectamente bien. Sus estadísticas actuales eran bastante decentes. Estado. Anfitrión N7 nombre. Laura Kinei, X, 23 Tierra Z Tasa de vinculación. 10% nivel de vinculación. 3 poderes. Físico sobrehumano, 14 toneladas, factor de curación cósmico bajo garras de hueso, aleación de vibranio adamantío, dominio cuerpo a cuerpo, dominio de armas, dominio de espíritu, yonaje con el umbral del 10% de la tasa de vinculación, ella también comenzó a ayudarlo a generar EP. Alex se dio cuenta de que el hecho de que su bono estuviera en el nivel 3 afectaba el aumento de la tasa de bonos. La única razón por la que solo había aumentado un 2% en la última semana era que estaba jugando lento con Laura, no habían hecho nada más que unos pocos masajes íntimos aquí y allá. Por eso tomó toda la semana recuperar el factor de curación latente. Habilidades EP 17 generación EP 0, 9, día 9, host 1, 0,2 host 2, 0,2 host 3, 0,1 host 4, 0,1 host 5, 0,2 host 7, 0,1 Habilidades propias 9 creación física de grado sobrehumano, 40 toneladas 9 sexto sentido mejorado 9 manipulación básica del rayo 9 afinidad mágica débil Sentido de maná 9 anfitrión de la bruja escarlata 9 menor resistencia al calor y al sonido 9 manipulación biológica 9 transmisión de materia básica 9 transmisión de energía avanzada 9 camuflaje 9 mejora del anfitrión 9 devorar 9 copiar Acaban de terminar su entrenamiento cuando Alex le dijo Tu factor de curación ha vuelto Dijo con una sonrisa Laura parpadeó durante unos segundos mientras comprendía el significado de las palabras de Alex En serio Ella exclamó mientras saltaba a sus brazos, dándole un fuerte abrazo De verdad, Alex sonrió mientras le frotaba la espalda ¿Listo? Alex le preguntó Listo Dijo mientras miraba las puertas del búnker abriéndose Dejaré un ancla mágica aquí para poder encontrar mi camino de regreso aquí más tarde Pensó Alex mientras lanzaba un hechizo que irradiaba una frecuencia única que solo alguien con magia del caos podría identificar Con sus capacidades mágicas del caos potenciadas, podría hacer bastantes cosas con ella Era una habilidad muy versátil Ahora esperemos que no haya una bruja escarlata en esta tierra La bruja escarlata era una entidad Nexus Lo que significaba que solo había una de ella en un universo Puede que haya más versiones de Wanda en esta fusión de diferentes versiones de la tierra Pero solo había una verdadera bruja escarlata y debería estar en la tierra 616 ahora mismo La versión de Wanda que estaba unida a Alex era muy fuerte Pero incluso en la cima de su poder Ni siquiera podía acercarse a la verdadera bruja escarlata Que es un ser Nexus En circunstancias normales, solo puede haber un único Nexus dentro de un universo Estos tipos son potencias completamente dominadas que no tienen igual que un número muy pequeño de seres Al menos dentro de su universo Ahora, ¿Quién sería el ser Nexus de este universo específico? Alex sabía que este grupo de tierra será causado por una de las autoridades multiversales del multiverso Marvel Por otra parte, esta regla no es exactamente estricta y puede romperse También podría haber múltiples seres Nexus alrededor de este grupo de tierras Él pensó Olvídalo, Alex decidió olvidarlo ya que le dolía la cabeza al pensar en cosas tan complicadas Iba a dejar que las cosas siguieran su curso natural Solo quería disfrutar de su vida simbiótica con sus sexys y hermosos anfitriones Corrompiéndolos con su depravación y al mismo tiempo ayudándolos a fortalecerse Para que todos pudieran sobrevivir en el gran esquema de las cosas Estaba dispuesto a apostar que incluso si la Wanda de esta tierra tuviera ese tipo de poder Lo más probable es que estuviera muerta o extremadamente ocupada por ahora ¿Sabes qué, joder? No me arriesgo y Alex decidió cambiar su curso de acción y no hacer un movimiento innecesariamente arriesgado Eliminó todos los rastros de la magia del caos de ese lugar y dejó un clon allí para poder rastrear hasta el búnker Mientras Alex repetía su monólogo interior, Laura intentaba pensar en qué dirección debía viajar Alex le había regalado un traje de combate que recordaba a los cómics Tenía un tono de color amarillo y negro al estilo wolvorinesque Sus pantalones ajustados eran mitad amarillos y mitad negros con un cinturón plateado alrededor de su cintura Llevaba botas amarillas y un top amarillo que le servía de armadura Sus antebrazos tenían guanteletes metálicos plateados que funcionaban para brindar apoyo a sus antebrazos Y suprimir las vibraciones de sus garras si chocaban con algo duro Esa dirección Alex señaló mentalmente la dirección donde sintió la presencia de una abominación Su habilidad manasense también había crecido después de sus mayores capacidades para manipular la energía del caos Aunque su afinidad mágica todavía era baja Ya que esa habilidad era una afinidad mágica universal con todo tipo de magia Y simplemente aumentar la familiaridad con la magia del caos no era suficiente para impulsar todo hacia adelante Aunque hubo cierto aumento, no fue suficiente para impulsar la capacidad al siguiente grado Laura comenzó a moverse en la dirección que Alex le señalaba Actualmente era mediodía, por lo que no había muchas posibilidades de encontrarse con una gran cantidad de abominaciones Especialmente porque el ataque semanal de la horda ya había concluido hacía dos días con la abrumadora victoria del bastión Por ahora, el número de abominaciones no era muy elevado Pronto, la única abominación de la clase Grunt estuvo ante la vista de Laura No perdió el tiempo mientras corría detrás de la abominación mientras Alex suprimía su presencia usando camuflaje Lamentablemente, estas abominaciones parecen tener una habilidad de sexto sentido Que les permite percibir de antemano ataques que amenazan sus vidas Funcionó de manera similar a Spider Sense La abominación dio un paso atrás y esquivó la garra extendida de Laura Balanceando su brazo hacia ella en represalia Ahora que su factor de curación había regresado, su estilo de lucha dio un cambio radical Laura dejó que la abominación balanceara su brazo hacia ella y le pasó la pierna por la garganta La garra de su pie cortó el cuello de la abominación y comenzó a sangrar Pero al mismo tiempo, su brazo oscilante golpeó su costado, arrojándola lejos Laura se levantó esperando ver su cuerpo caer, a punto de morir, pero lo que vio la sorprendió Quedó prácticamente ileso ya que la herida en su cuello se cerró rápidamente ¿Cómo mató a estos tipos? Le preguntó a Alex con incredulidad mientras esquivaba su ataque y le golpeaba la espalda con sus garras Solo para verlo sanar en el siguiente segundo El cerebro, Laura ¿Nunca has visto una película o programa de zombies? Alex preguntó con decepción en su tono Oh, lamento que mi infancia transcurriera en un laboratorio mientras me obligaban a soportar experimentos tortuosos Mientras me llamaban un maldito número durante toda mi infancia No tuve tiempo de disfrutar de las películas antes de que mi supuesto padre me salvara Y después de unos putos años, fui capturada de nuevo Ella prácticamente gruñó mientras se enojaba y comenzó a atacar furiosamente a la abominación Golpeando sus pantorrillas antes de cortarle el brazo que se balanceaba hacia ella para atacarla Y luego hundiendo su garra en la parte posterior de su cuello Cortándole el tronco del encéfalo y finalmente matándolo Creo que toqué un nervio y pensó Alex al ver sus acciones agresivas Qué mal, Laura y dijo con tono culpable Sí, lo que sea Apuñaló a la abominación un par de veces para desahogarse Te mostraré todas las películas que te perdiste Te dejaré vivir toda tu infancia perdida en este páramo apocalíptico Lo prometo La conexión empática podría ser tanto una bendición como una maldición Al sentir sus sentimientos desolados, Alex sintió un poco abrumada e impulsivamente le prometió Dijo todo eso porque no podía soportar verla triste así Sí, este será el problema con los bonos de mayor nivel Y solo empeorará a medida que aumente el nivel de los bonos Te lo agradezco, Alex y Laura entendió sus esfuerzos Además, no hay una clase regenerativa también ¿Este tipo era así? Le preguntó Laura a Alex Esa es la parte rara Esas clases regenerativas tienen un factor de curación aún más monstruoso La única forma de matarlos es vaporizar todo su cuerpo Le dijo Alex con tono solemne ¿Cómo carajo ha sobrevivido la humanidad contra estos tipos? Laura estaba incrédula La gente sale adelante en situaciones extremas Alex dijo y continuó antes de que pudiera ahondar en la desolada situación del mundo Devoraré a este tipo y veré qué pasa Y dijo Alex mientras unos zarcillos se extendían desde el cuerpo de Laura Y en segundos disolvían el cuerpo de la abominación Ed más cero, cero uno Tendremos que matar al menos a cien antes de que podamos ver resultados utilizables Dijo Alex Está bien Dijo Capítulo 63 Agricultura Ed Está bien Quiero probar algo Y dijo Laura Déjamelo encima Pregunto Quiero comenzar a integrar algunos de tus poderes con mi estilo de lucha Me dijiste que puedes manipular los rayos Creo que sería bueno si pudiera desarrollar un estilo de lucha que pueda utilizar esa habilidad Le dijo Laura a Alex Se habían familiarizado bastante recientemente y ella no necesitaba andarse con rodeos antes de pedirle algo a Alex Ella sabía que él era un simple simbionte Levanta la mano y extiende la garra Alex le dijo a Laura que sacara su garra de adamantium vibranium Quería ver que también su esqueleto metálico podía conducir los rayos Alex había notado que todo su esqueleto estaba hecho de una aleación de metal de adamantium y vibranium Similar al de Wolverine Probablemente le habría causado una gran cantidad de problemas más adelante en su vida Pero con Alex sosteniendo todo No tendría que lidiar con lo que Logan hizo más adelante en su vida Alex canalizó su electricidad a través de su esqueleto de una manera completamente controlada No quería darle una descarga eléctrica Y la extendió a través de sus nudillos y sus garras Es perfecto, pensó Alex mientras miraba las chispas que se generaban a partir de su extremadamente baja producción de energía La eficiencia de la habilidad se multiplicó por Laura Esto puede funcionar sorprendentemente Formaré un disparador telepático que te permitirá usar mi manipulación del rayo con facilidad sin tener que pedírmelo todo el tiempo Estaré actuando como apoyo para que lo uses para que no tengas que aprender cómo funciona y puedas concentrarte en sus aplicaciones Alex le dijo a Laura felizmente La única otra persona con quien su manipulación de rayos fue tan buena fue Ghost Spider-Wen Y ella tenía su propia habilidad eléctrica Wanda no necesitaba esto ya que tenía magia del caos y Nerdy-Wen en el mundo de investigación Tampoco lo necesitaba ya que no era una luchadora Natasha estaba tratando de desarrollar un estilo de lucha que incorporara la habilidad Pero su eficiencia con ella no era muy buena Alex teorizó que un vínculo de mayor nivel permitiría que sus habilidades funcionaran mejor con sus anfitriones Alex finalmente sintió que esta habilidad podría convertirse en una verdadera habilidad de lucha en manos de Laura Eso funciona para mí Laura estuvo de acuerdo Si siempre tuviera que preguntarle a Alex Tomaría demasiado tiempo incluso con la conexión telepática que permite la transmisión instantánea de pensamientos Un disparador funcionaría mejor Esa dirección Alex le indicó la ubicación de la siguiente abominación Fue otra clase de gruñidos solitarios Esto se debía a que se estaba concentrando en buscar los de la 9 Grunt Class La razón principal fue que Laura había estado confinada durante demasiado tiempo y no podía seguir el ritmo de su entrenamiento habitual Podría intentar luchar contra la 9 Brunt Class Pero todo lo que sucedería sería que le darían una paliza Tendría que luchar contra un par de cientos de abominaciones de la clase Grunt antes de poder siquiera pensar en enfrentarse a las más fuertes Ni siquiera voy a pensar cómo combatiremos a los regenerativos Puede que necesite mejorar mi habilidad en magia del caos para eso Pensó Alex mientras Laura corría hacia la siguiente abominación Fue otra abominación solitaria Ignoró a los grupos pequeños por ahora ya que no quería que ella se metiera en una situación peligrosa Especialmente porque Alex no estaba seguro de poder sacarla de una situación tan peligrosa Aunque había conseguido bastante control sobre la magia del caos No era suficiente para combatir las abominaciones a gran escala En el mejor de los casos, podría matar a una 9 Brunt Class Antes de que se acaben sus reservas Pronto, Laura llegó a su destino y mató a la abominación con algo de esfuerzo Así transcurrió la siguiente hora Para cuando Laura estaba en su abominación solitaria número 63 El EP de Alex finalmente había aumentado en un punto Se dio cuenta de que matar gente normal no tenía ningún sentido Había matado y devorado a decenas de miles de personas normales hasta ahora Y todo lo que eso se tradujo en términos de EP fue menos de media unidad No tenía ningún sentido matar a gente normal para conseguir EP Cabría preguntarse cómo acabó matando a tanta gente La respuesta fue que actualmente era el presidente de los Estados Unidos en FarmEart Al mismo tiempo, se había hecho cargo de toda la Unión Europea en ResearchEart Necesitaba una gran cantidad de recursos para desarrollar tecnología como el reactor de arco Y tuvo que realizar una gran cantidad de trucos clandestinos para obtener esos recursos Lo bueno, sin embargo, era que tenía una muestra del reactor ARG real Que había robado de los trajes de Tondi durante la pelea en el aeropuerto Por lo tanto, debería ser un poco más fácil crear su propio generador de energía sostenible Aunque probablemente llevaría aproximadamente un mes Lo mismo ocurrió con el escudo planetario Necesitaba bastante tiempo La principal razón del retraso fue que su científico estaba aprendiendo en el trabajo Ella era especialista en ingeniería bioquímica y tuvo que aprender muchas cosas sobre la marcha Bueno, a menos que devore a los humanos de un planeta entero, no tiene sentido Alex sintió tentado, pero conocía sus límites No era físicamente posible para él hacer eso, al menos no todavía Sin mencionar que me ahogaría en la culpa si matara a los humanos de un planeta entero Fue tan bueno cuando no sentí nada de esa mierda El vínculo de nivel 3 fue un gran problema no solo para Laura sino también para para Alex Esos sentimientos de culpa y moralidad que había perdido por completo después de convertirse en simbionte Estaban regresando lentamente a él Se estaba volviendo más humano y no sabía qué sentir al respecto Olvídalo, no puede hacer nada Sus reflexiones internas fueron interrumpidas por el destello de su sexto sentido Laura Esquiva hacia la izquierda Alex gritó telepáticamente en su cabeza Sin perder un segundo, Laura ignoró la abominación que estaba atacando y saltó hacia la izquierda Era una voz grunclas la que la había tendido una emboscada Alex no se dio cuenta de su presencia de antemano ya que se suponía que este tipo estaba a unas 50 millas de este lugar la última vez que revisó con su mana sense No puede mantener la habilidad constantemente activada ya que consume su mana y no tenía exactamente una cantidad infinita Por eso envía un pulso de mana cada vez que Laura mata a la abominación, lo que suele tardar entre 2 y 5 minutos Este tipo cruzó 50 millas en un minuto, Alex se dio cuenta de que la velocidad de este tipo era demasiada y que incluso podría alcanzar a Laura si ella escapaba a toda velocidad Laura, corre Le dijo mientras él la canuflaba lo mejor que podía y usaba la mitad de sus reservas actuales de energía del caos para inmovilizar la abominación en el acto Alex sabía que este tipo era bastante fuerte incluso para una 9 bus grunclas Y probablemente no sería capaz de matarlo No se arriesgó e hizo que Laura huyera a toda velocidad Laura era una maestra rastreadora, por lo que también pudo cubrir sus huellas mientras huía a toda velocidad en lugar peligroso Este era el más peligroso hasta ahora, se dio cuenta Alex Ya habían tenido algunas emboscadas cuando atacaron a las otras abominaciones, pero este tipo era el más fuerte hasta ahora Por lo general, es simplemente otra 9 clase grunt A la que podrían matar, e incluso si Laura no pudiera matarla, podría dejarla atrás 10 minutos después estaban lo suficientemente lejos de ese lugar Creo que deberíamos volver, atrás, las palabras de Alex perdieron su impulso cuando notó algo que lo aterrorizó en el pulso de su sentido de maná Laura, detente y Alex detuvo a Laura de correr ¿Qué es? Pregunto No estoy segura y dijo Alex en su cabeza Había sentido un enorme grupo de abominaciones con su sentido de maná En circunstancias normales, le habría dicho a Laura que corriera como un demonio para escapar Pero vio algo que lo asustó Prácticamente estaban apareciendo nuevas abominaciones en este lugar Esto debe ser algún tipo de nido como teoricé, pensó Alex Necesitamos espiar un poco Gire a la derecha y avance una milla en esa dirección, lentamente Hay algo que ambos necesitamos ver Le dijo Alex ¿Qué viste? Pregunto Ella sabía que él tenía una habilidad sensorial que le permitía ver distancias extremadamente lejanas Y así era como seguía guiándola hacia las abominaciones solitarias Algo que confirmaría algunas de mis teorías Dijo crípticamente Deja de ser críptico, imbécil Dijo Lo verás pronto No le contó lo que vio Pendejo y murmuró Fin del capítulo 63 No le contó lo que vio